Buenas noches, licenciada César Mejía, televidenta y siente de tal vez como habla, Televisión Digital, lamentablemente ha fallecido una persona por atropellamiento exactamente en la carretera, como ya lo había mencionado César, la esperanza de César Iguatepeque, a la altura del desvío de la aldea de Pueblo Viejo del municipio de Intibuca, en el kilómetro 63, donde una persona ha sido atropellada. Vean ustedes, en primera instancia la atropelló un vehículo, pero en segunda instancia otro vehículo que iba transitando por el lugar no se percató que esa persona estaba tirada en la carretera y también atropelló, ambos vehículos se dieron a la fuga, según versiones de las autoridades policiales a esta hora de la noche. Estamos esperando que realicen el levantamiento médico legal, porque no tenemos hasta el momento el nombre de la persona, según versiones de alguna de las personas aquí en el lugar manifiestan de que era una persona enferma alcohólica, pero le vamos a estar dando seguimiento para saber si hay algún nombre para saber que Medicina Forense y la DPI realicen levantamiento médico legal para saber la identidad de esta persona, que es del sexo masculino. Cabe destacar eso, el sexo masculino ha sido atropellada a una persona exactamente en el desvío de Pueblo Viejo, del municipio de Intibuca, exactamente en el kilómetro 63 de la carretera que conduce de la esperanza hacia César Iguatepeque. Esto es lo que podemos informar a esta hora de la noche, rápidamente retorno con ustedes hasta los estudios.